Es triste recordar eso, esas épocas, pero lastimosamente uno tiene que contar lo que vivió. El recuerdo al que se refiere Juan Alfonso Tapias, campesino del Carmen de Bolívar, municipio al norte de Colombia, es la guerra. Uno salía, no sabía si regresaba, porque se podía encontrar con un grupo armado. Con temor de perder la vida, los habitantes de esta región, conocida como Despensa Agrícola de Colombia, dejaron de cultivar la tierra. No quisiera recordar eso. A la gente le tocó salir de esta tierra, a todo el mundo, y dejar todo abandonado. Ahora, luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno y las extintas guerrillas de las FARC, el panorama es diferente, gracias al cultivo de Eñame, con apoyo gubernamental, a través del programa de desarrollo con enfoque territorial. Eñame en esta región ha sido la fuente de vida. El personal que se fue de esta región retornó a su tierra. ¡Este es Eñame de la Casa! Desde estas tierras colombianas, el Eñame Diamante está siendo exportado a países de la región como Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico y Canadá. Habemos 100 socios, pero aquí la mayoría, todos los campesinos que estamos aquí en la zona, todos somos agricultores. El Eñame, un tubérculo similar a la yuca, está generando una dinámica económica diferente en el municipio, sobre todo a la población que fue golpeada por la violencia. Eñame para nosotros ha sido una fuente de empleo. Durante la década más álgida del conflicto armado, 43 masacres fueron perpetradas en el Carmen de Bolívar. Yair Díaz, Voz de América, El Carmen de Bolívar, Colombia.